Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jonathan del canal de John Iphone y en este video les presentaré a TenoShareUldata iOS, que está disponible para Mac y Windows. Así es que bueno, si ustedes se preguntan qué nos va a permitir hacer TenoShareUldata, pues nos va a permitir recuperar datos de cualquier tipo en nuestro iPhone, iPod o iPad y es compatible absolutamente con todos los últimos dispositivos iOS, incluido el iPhone 12 Pro Max y bueno, también es compatible con todas las versiones de iOS, desde iOS 12 hasta iOS 14. Así es que es un software realmente muy pero muy bueno. Entre las cosas que vamos a poder recuperar, pues básicamente vamos a poder recuperar copias de seguridad de iCloud, los backups que hemos perdido, vamos a poder recuperar archivos como fotos, videos, historiales de aplicaciones como Safari, música, documentos. Vamos incluso a poder recuperar contactos de nuestro dispositivo que se han eliminado o que hemos borrado por accidente y no hay forma de que los encontremos, pues Uldata nos va a permitir esto. Así como incluso vamos a poder recuperar conversaciones de WhatsApp. Así es que la verdad es un software muy pero muy bueno y esto con tan solo algunos clics. Entonces bueno, la verdad es que tienen reseñas muy pero muy buenas y aquí hay varios reviews de varios expertos, youtubers como iZenacode, todo iPhone, entre muchos. Entonces la verdad es que es un software muy pero muy bueno amigos y en este video les voy a enseñar su funcionamiento. Así es que vamos a ir a la interfaz de TenoShare Uldata. Bueno amigos, ya estamos en la interfaz de Uldata para Mac. En este caso el review lo estamos haciendo en Mac, pero recuerden que está también para Windows. Así es que bueno, aquí vamos a tener diferentes opciones de recuperación, incluso algunas opciones extra para nuestro dispositivo. La principal es la de recuperar prácticamente todos los datos si prácticamente hemos perdido todo lo de nuestro dispositivo. Esta opción de recuperar desde dispositivo iOS nos hará recuperar más de 35 tipos de datos eliminados en nuestro iPhone como mensajes, contactos, imágenes, conversaciones de aplicaciones, en fin, prácticamente todo. Entonces digamos que esta es la función estrella. Y tenemos otras cuatro opciones como es la de recuperar desde el respaldo. Prácticamente aquí no los especifica. Admite el escaneo y la vista previa de datos respaldados en iTunes u otros dispositivos en la computadora, incluso los datos que sean eliminados. Entonces prácticamente es una muy buena función. La segunda que es recuperar prácticamente una copia de seguridad hecha en iCloud que hayamos perdido o que no la encontremos. Pues básicamente con esta opción de recuperar desde iCloud vamos a poder recuperar datos de alguna copia de seguridad de iCloud que se han sincronizado en iCloud. Así es que básicamente también esta es una función muy pero muy buena. Tenemos la tercera opción que es reparar sistema iOS donde básicamente es un reparador de varios errores o varios problemas de nuestro iPhone que se nos puedan presentar. Con un solo clic solamente vamos a solucionar todo el sistema operativo o la mayoría de problemas que tengamos en nuestro dispositivo ya sea iPhone, iPod o iPad sin perder nuestros datos que prácticamente eso es lo importante. Entonces solamente es cuestión aquí de seguir algunos pasos y seguir las instrucciones y tenemos la cuarta opción que básicamente es respaldar y restaurar apps social que básicamente vamos en esta opción a poder respaldar o incluso restaurar alguna copia de seguridad que hayamos guardado en alguna red social como WhatsApp, Lime, Geek, Viver, WeChat. En fin, vamos a poder restaurar alguna copia de seguridad o incluso hacer una copia de seguridad al momento de todo nuestro historial de WhatsApp o nuestras conversaciones. Entonces únicamente si yo quiero WhatsApp aquí le daríamos en WhatsApp y aquí prácticamente nada más le daríamos en respaldar y se va a guardar la copia de seguridad de nuestras conversaciones de WhatsApp o de nuestra aplicación. Y así con todas las funciones, amigos. En este caso, bueno, aquí por ejemplo, en la primera ya me identificó alguna copia de seguridad que yo tengo en iTunes para que la pueda restaurar. Entonces prácticamente aquí me dice el tamaño y solamente seguir los pasos y prácticamente es así con todas las opciones como les he explicado. Pero vamos a ir a la principal que es esta donde prácticamente si damos aquí clic vamos a poder seleccionar qué tipo de archivos queremos recuperar. Prácticamente aquí podemos seleccionar desde fotos, notas de voz, marcadores de Safari, contactos que es lo principal, historial de Safari, historial de llamadas, fotos de WhatsApp, fotos de algunas aplicaciones, videos, en fin, prácticamente todo. Pues aquí únicamente seleccionaríamos qué queremos recuperar. En este caso, bueno, podemos marcar esta opción que es para que se nos marquen todas. Pero por ejemplo, yo solamente quiero recuperar algunas cosas como contactos, como historial de Safari, historial de llamadas y notas de voz. Y por ejemplo, aquí en datos de apps de tercero podemos seleccionar prácticamente lo que queramos. En este caso, por ejemplo, yo solamente voy a seleccionar fotos de apps. Y bueno, en este caso, una vez que hayamos seleccionado lo que queremos recuperar, le vamos a dar en iniciar análisis. Y aquí va a analizar nuestro dispositivo iOS. Obviamente, para que podamos hacer el análisis, recuerden que debemos de conectar nuestro dispositivo iOS a nuestra computadora o a PC con el cable USB. En este caso, estoy conectando un dispositivo 5S. Y bueno, realmente el escaneo es muy rápido. Pueden ver que prácticamente ya terminó, amigos. Y en este caso, aquí ya me identificó en notas de voz. Algunas notas de voz que he eliminado en mi dispositivo que no he encontrado. Entonces, prácticamente aquí solamente si ya queremos recuperar esos archivos, vamos a seleccionarla y le daríamos aquí a la opción de recuperar. Pero bueno, ahorita no nos aparece porque aún sigue el escaneo. Así es que vamos a esperar a que termine el escaneo. Bien, amigos, una vez que ya terminó nuestro escaneo, como les comentaba, ya vamos a poder seleccionar prácticamente lo que queremos recuperar. Por ejemplo, yo quiero recuperar esta nota de voz. Únicamente le daríamos en recuperar al Mac y vamos a seleccionar la ruta en donde queremos que se nos guarde obviamente esa nota de voz. En este caso, pues, les recomiendo que sea en una carpeta. Le daríamos ahí y prácticamente ahí se nos va a guardar esa nota de voz. Y así con todos los archivos como ustedes están viendo. En este caso, no nada más me salvó notas de voz, sino lo más importante que yo esperaba que son los contactos. Prácticamente aquí me salvó la mayoría de mis contactos que yo he eliminado. Entonces, aquí podríamos prácticamente seleccionar todos si es que queremos todos o algunos en específico. Por ejemplo, este. Y únicamente le daríamos a la opción de recuperar al Mac o recuperar al dispositivo que en este caso si los queremos obviamente tener de nuevo en nuestro dispositivo le daríamos a esta opción y automáticamente se nos va a guardar a nuestro dispositivo y se nos va a registrar. La verdad es que es una opción muy buena o recuperar al Mac que es como ya vimos en una carpeta. Y así prácticamente con los contactos historial de llamadas que en este caso pueden ver que tengo una infinidad de llamadas que me recuperó así como historial de Safari. Así es que la verdad es una opción muy buena incluso las fotos de aplicaciones que me recuperó. Así es que la verdad es que es un software muy pero muy bueno amigos. Ya vieron que es una manera muy sencilla de recuperar nuestros archivos sin ningún tipo de problema y funciona la verdad perfectamente bien. Además de esto amigos la página de Tenorshare nos da cuatro soluciones para cómo recuperar contactos de nuestro iPhone si se nos ha perdido o se nos han perdido en este caso nos da la opción de recuperar un contacto borrado de nuestro iPhone sin alguna copia de seguridad que básicamente es descargando old data tal cual como lo hicimos el día de hoy o en este review. La segunda opción es recuperar contactos del iPhone desde iCloud que básicamente aquí nos da las indicaciones a seguir para que nosotros con éxito podamos recuperar nuestros contactos desde iCloud así es que lean muy bien este post porque nos da muchas muchas opciones y también nos da la opción de recuperar los contactos desde nuestro iPhone con iTunes conectado a la PC o Mac entonces aquí nos da la serie de pasos que debemos de seguir y la última que es cómo recuperar mis contactos con Gmail así es que la verdad es que es algo muy muy increíble amigos les recomiendo este post y obviamente les recomiendo Tenorshare un data recuerden que abajo van a estar los links con toda la información para que ustedes puedan comprar o descargar Tenorshare Ultra para Mac y Windows espero les haya gustado mucho este review yo soy su amigo Jonathan del canal de JoniPhone y nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete!